hola buenos días cómo están espero que todos estén bien este este vídeo se va a tratar que hoy voy a visitar a una seguidora araceli maciel me invitó a su casa y vamos para allá hola amigos aquí ya llegamos a la casa de araceli aquí está araceli que me invitó a su casa y vine y miren lo que me encontré repollo tiene piña epazote miren qué bonito me sorprendió porque yo no tengo estas matas orégano que me pregunto si tengo le dije que sí pero no no es de ese miren los chiles esta es una mata de chile serrano qué bonita o este sabanero y las calabazas miren tiene toda una una huerta de verduras miren su calabacita yo me sorprendo porque nunca había mirado un algo así aquí mira estos chiles no sé de cuáles serán chile piquín aquí ya me mostró sus plantitas miren más tiene mucha variedad de plantas mira aquí hay un bonsai de tamarindo que también está bonito tiene varias propagaciones en hojita nos unió el vicio de las suculentas de las plantas aquí está la decapitación miren esta la decapitó y tiene varios hijitos que vienen los jelly beans miren esto bien bonitas sus estas aquí tiene su colección dice que tiene poquitas pero tiene muchas miren aquí 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 un burrito tiene de varias cosas aquí ella como si amas te traje unas suculentas bien grandes y era la sábila sí miren estos miren estos son los precios aquí o si ya crecieron miren acuérdate que las plantamos chiquititas sí miren No, 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 no.